El hecho que hace referencia es que en el día de ayer a las 23 horas aproximadamente recibimos una denuncia de una persona mayor de edad de la cual nos hizo saber que tenía una lesión en el hombro izquierdo por los galenos que contrataron la lesión se trataría de un disparo de arma de fuego por las características que tenemos hasta el momento o sea la dirección descendente del disparo podríamos presumir que se trataría de una bala perdida ¿El hombre habría salido a fumar y fue allí en el momento donde justamente la bala le impacta? Sí, según los comentarios de él, él estaba afuera en descanso y antes de ingresar al domicilio, bueno, siente un golpe en el hombro izquierdo y bueno, finaliza con lo que le comentaba recién que es el disparo de arma de fuego ¿Habría sido producto de algún tipo de balacera en la zona? No, eso no se lo puedo precisar, tampoco por la distancia o sea por el lugar donde vive esta persona que en calle Sallo no hemos tenido mayores problemas referente a eso O sea que al tratarse una bala perdida es alguien que efectúa un disparo al aire Justamente, nosotros no puedo darle precisiones tampoco de donde provendría el disparo no se lo puedo asegurar ¿El hombre qué edad tiene? 53 años ¿Cómo se encuentra ahora? No, bien, le comentaba yo que tenía lesiones leves, únicamente escoriaciones o sea por el golpe más que nada del elemento y bueno, fue dado de alta en inmediato ¿Él mismo se sorprendió por la situación? Sí, sí, lo único que él aduce es que sintió un golpe y que se da cuenta porque bueno observa el proyectil en el piso después, pero nada más o sea, la gravedad tampoco de las lesiones, como le comentaba, es leve y más que nada es producto del golpe, por la acción, digamos, del proyectil que sería en dirección descendente, de arriba hacia abajo ¿El proyectil de qué tipo de alma? Eso todavía no lo tenemos precisado porque lo remitimos a la dirección criminalística que lo va a determinar